hola buen día buenas tardes buenas noches dependiendo la hora que nos mire mi nombre es verónica consultora de peor romans vamos a seguir educándonos vamos a seguir hablando temas sobre sexualidad sobre intimidad educándonos verdad para las chicas y para los chicos el tema de hoy es para chicas el tema de hoy es la menopausia todas todas nosotras vamos a pasar por eso busque información importante y había cosas que ni sabía así que te digo a ti pero también me educó yo la menopausia es un proceso que usualmente ocurre entre los 40 a 50 años pero a veces este ocurre de que hacen cirugías para retirar los ovarios o retirar el útero y eso hace que la menopausia venga antes de tiempo dependiendo la edad que le estén haciendo la cirugía a la persona la menopausia ocurre cuando los ovarios dejan de producir dos hormonas súper importantes del cuerpo que es el extrógeno y la progesterona estas hormonas lo que hacen es que te ayudan a tener tu periodo regular sabes su menstruación regular y para y te ayuda con el embarazo cuando tienes problemas con estas hormonas pues ya está en la menopausia el periodo va a ser bien irregular hay personas hay chicas que el periodo lo pierden totalmente o bien en el periodo cada dos meses cada tres meses a veces hasta si eres una persona cambia hasta la cantidad de fluido que vas eliminando a veces si la persona no no ha eliminado mucho fluido a veces eliminas el doble sabes que es una la menopausia es algo súper brutal que nos pasa es un cambio de hormona súper loco pero todas vamos a pasar por eso pero tenemos también alternativas para tratamientos de esto pues como estaba mencionando la menopausia es cuando los ovarios dejan de producir estrógeno y progesterona también este ocurre a temprana edad sabes ya a ti te retiran los ovarios te retiran el útero eso hace que la edad de la menopausia sea se te acerque más porque normalmente es de 40 a 50 otra de las cosas que también hace que la menopausia llegue antes es cuando la persona ha pasado por quimioterapia o radioterapia eso yo no lo sabía pero es bueno saberlo ok dice que es la perimenopausia esto es una etapa antes de la menopausia esta etapa puede ocurrir algunos meses hasta 10 años esto usualmente comienza a los 40 años algunos cambios que pueden notar el ciclo menstrual cambia puede tardarse se puede adelantar puede bajar más a menudo el flujo sanguíneo la menstruación te puede este te puede bajar antes deja de bajar o también como estábamos hablando el periodo viene o más abundante o leve también pasa que tienes si tuviste una menstruación a principio de mes tuviste tu ciclo menstrual de cinco días ya se supone que tú vuelvas a tener tu periodo a principio del próximo mes pues no pueden haber sangrados entre periodos o sea que puedes tener tu sangra tú puedes tener tu menstruación a principio de mes y ya otra vez a mitad de mes tienes sangrado y no en la menstruación son sangrados son cosas que pasan durante la menopausia los síntomas comunes de la menopausia de la menopausia hasta los periodos irregulares de lo que estamos hablando son más cortos más largos abundantes ligeros no bajan de vez en cuando los calores calores repentino calores intenso eso varía en pues entre las personas porque hay personas que personalmente a mí cuando yo voy a tener mi periodo menstrual normalmente la noche antes a mí me da un sofocón y un calor que esos son lo que le llaman los sudores nocturnos este pero siempre ha sido así él sabe que eso depende de cada chica eso depende de cada cuerpo eso es algo que a todas nos va a llegar otros síntomas tienes problemas para dormir algo muy importante que pasa durante la menopausia al tú no estar tu cuerpo no estar haciendo que no está generando hormonas o no está haciendo hormonas de progesterona y de estrógeno tienes cambios vaginales y lo que pasa es que el tejido de adentro del canal vaginal se pone como más delgado más seco o menos elástico y pues esto lo que hace es que puedes tener este pues resequedad y molestia al tener intimidad por eso es que debes utilizar este lubricante a base de agua para poder lidiar con con esta con esa con estos síntomas y cambio de la menopausia también hay otros síntomas como las infecciones urinarias son como que un poco más frecuentes los cambios de estado de ánimo ansiedad cansancio irritabilidad cambios de deseo sexual acuérdate que no estás produciendo el estrógeno que el estrógeno es la hormona principal de la mujer si no te estás cuidando adecuadamente otro de los síntomas que te puede llegar en en la menopausia que puedes sentir fuerte es la osteoporosis por eso siempre te recomiendan que debes tomar calcio vitamina d debe siempre hacer ejercicio para mantener la la salud de los huesos pero la salud principal tuya también dice algunos de algunos de los tratamientos que se le da a las personas con menopausia está lo de la terapia hormonal que eso pues lo que hace es sustituir este la hormona de estrógeno y la de progesterona pero sabes que se supone que siempre esté yendo regularmente a tus médicos quien normalmente trabaja este tipo de condiciones o en síntomas son los obstetras y los ginecólogos ellos son los que te hacen los los chequeos de rutina son los que te pueden recomendar qué hacer y que no pero los tratamientos que ellos empiezan o las terapias que ellos empiezan es con la terapia hormonal también éste tienen lo que son la medicina china la acupuntura y el vas medicinales la homeopatía esto depende me imagino que todo depende el conocimiento que tenga el obstetra pero también depende qué es lo que tú quieras hacer y qué tan fuerte te esté afectando la menopausia recuerda siempre que no importa el tipo de de síntoma que estés sintiendo siempre tienes que ir a donde a tu médico a hablar sobre lo que te está pasando también una de las opciones para saber verdad tienes que hablar con tu pareja mira me está pasando esto siento como que me están dando calores o ya no tengo el deseo sexual o cuando vamos a tener intimidad me molesta sabes siempre tú debes tener una buena comunicación con tu pareja porque eso te ayuda a tu saber hacia dónde vas a ir al doctor este hacerte los exámenes que te tengas que hacer y es algo que todas las chicas tienen en algún momento vamos a pasar y hay que tener conocimiento de esto y hay que tener conciencia de qué tenemos que cuidarnos según cuidamos nuestros hijos también que tenemos que cuidarnos nosotras por qué no importa a la edad que llegue tenemos vida sabe hay que seguir y hay que pero hay que seguir hacia adelante no te puedes estancar ahí tienes que hacerte los exámenes debido se recomienda siempre hacerse los exámenes anuales con el doctor general y casi siempre ahí también es que se dan cuenta si tú tienes alguna condición o tienes algún una infección y de ahí ellos también te envían a los doctores que deberían ir yo te recomiendo espero que este tema te haya servido bastante es algo que tenemos que tener en cuenta las mujeres que es la menopausia y si te gustó la información me puedes comentar en el área de abajo si deseas que hablemos sobre otro tema también me escribe en los comentarios de abajo nada que tengan bonito día cuídense